Tanto de los eventos no sirve para quedarse ahí sentado y tener muchas notificaciones y nada más en eso. Entonces esto es algo real, el mundo real está aquí, estamos comunicándonos. Para lo que podía servir el Fuego de Colectivos era para intercambio de experiencias, para buscar convergencias, similitudes y solidaridad para ciertas acciones. Podemos conocernos para difundir cada movimiento, tanto entre sí, o sea entre colectivos, como para darles a conocer a la sociedad, romper la apatía y el miedo. La cultura del debate, de la reflexión y de la comunicación de ideas es buena por sí misma y con esto bastaría para justificarlo. Pero ya aterrizado y concreto nosotros proponemos que el foro se fundase en su operación en el establecimiento de talleres. En talleres que nos dieran información y nos quisieran reflexionar sobre métodos y sistemas comunes a todas las causas individuales que estamos buscando en los diversos grupos. La idea de los talleres. Es formar una red para compartir experiencias, buscar coincidencias, también intercambio de saberes. Y pues también se habló no de tener como que una organización, no más bien no ser como que un colectivo, sino pero que sí buscar un tipo de organización para que se concreten cosas. Bueno, nosotros pensamos que es bueno incluir a todas las personas, organizaciones civiles, etcétera, pero con la condición de que no haya proselitismo electorero. Bueno, también conocer las luchas de los diferentes colectivos, las diferentes actividades, hacer un blog con un directorio, las ligas de todos los colectivos. Creemos importante la horizontalidad, que ningún grupo se ha encargado de nada, sino que todos aquí tomemos acuerdos. Pues solidarizarnos es muy importante, ser solidarios. Regularmente vemos jóvenes que nos interesamos por la lucha social, pero a veces no salimos del mero activismo, y hasta que se cree que no se logra nada, y la gente se termina saliendo creyendo que a lo mejor no estaba haciendo las cosas bien. Entonces a raíz de eso hicimos un proyecto donde el principal objetivo era el juntarnos como jóvenes, el empezar a hacer un espacio pedagógico para sumar más gente. Es decir, la casa comunitaria era un proyecto de la comunidad de jóvenes hacia la lucha social de concientización. No hay interlocutores en gobierno. El problema es que los activistas decimos, oigan, el Estado es un cascaro, oigan, este tren va al desfiladero, pero seguimos adentro del tren, entonces perdemos mucha credibilidad, porque bueno, si realmente el tren va al desfiladero, ¿qué haces ahí adentro? Entonces, como en todo este orden de ideas, yo estoy planteando como empezar a hacer crítica más sistémica. Estamos en un momento en el que no es que los diputados no quieran pasar la ley animal, es que el sistema está ahorita rompiendo, se está haciendo de pedazos, y yo creo que hay conceptos clave como progreso, como desarrollo y como representación, que son conceptos a los que tendríamos que empezar a atender más allá de nuestras causas en lo concreto.